Hola RunBikers, soy Juan Luis de Postventa y te voy a explicar cómo utilizar los cambios de tu bicicleta. La bicicleta, a pesar de que está equipada con marchas, no requiere de accionar ningún clutch para ingresar cada una de ellas. Esta manilla es de uso y exclusivamente solo para los frenos traseros. El accionamiento de cada una de las marchas es muy importante. Aquí accionas la primera marcha, es la que debes utilizar para hacer todas las salidas y si vas a subir alguna pendiente muy pronunciada. Cada una de las marchas se acciona hacia abajo. Tenemos la segunda, es importante que el motor debe llevar una buena cantidad de revoluciones para que la marcha entre correctamente. Y así cada una de ellas sucesivamente hasta el máximo de una cuarta velocidad. Si requieres devolverte en alguna de las marchas, debes posicionar el pie debajo de la patilla y accionar hacia arriba. Hasta lograr la primera marcha. La bicicleta está equipada con una caja de velocidades de cuatro marchas rotativa, por lo que cada vez que acciones cada una de las marchas hasta llegar a cuarta, para devolverte no debes subir, sino sigues en forma circular cayendo a la posición de neutro y nuevamente a la primera velocidad. Esta caja rotativa, al estar equipada con un paso de cuarta a neutro, impide que vayas a tener una sobreaceleración si te equivocas a la hora de ingresar el cambio. Por ejemplo, de pasar de cuarta a primera nunca va a ser posible si no pasa por el neutro primero. ¡Gracias! ¡Gracias!